BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. GRACIAS. JAVIER, ESTÁS DEMANDANDO A ENRIQUE, ME EXPLICA QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTOR APOLO, YO VENGO DEMANDANDO A ESTE INDIVIDUO A ENRIQUE, QUIERO UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN EN SU CONTRA, ASÍ COMO 10.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS. 10.000 DÓLARES, NO LE VOY A PAGAR NADA, ESTÁS LOCO. CLARO QUE ME VAS A PAGAR EL DAÑO QUE ME HICISTE. UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, 10.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIO. ASÍ ES. ¿CÓMO TÚ LO CONOCE A ÉL? YO LO CONOZCO A ÉL PORQUE ÉL ES ESPOSO DE UNA EXEMPLEADA MÍA. OK. Y, PUES, ÉL ESTÁ SEGURO DE QUE YO LE HE CAUSADO UN DAÑO MUY GRANDE, ASÍ QUE, PUES, ÉL ME HA ESTADO HOSTIGANDO EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. HA LLEGADO A HACER INCLUSO PUES, DAÑO A VARIAS DE MIS PROPIEDADES. AQUÍ TENGO, PUES, LA EVIDENCIA, DOCTORA. A VER. SI PUEDE OBSERVAN LAS IMAGENES. LA PRIMERA IMAGEN, AQUÍ ESTÁ EN LA BARDA DE MI CASA, DICE MUERTE A LOS RACISTAS. SUBA LA SEÑOR DIRECTOR. OK. LA PRIMERA DICE MUERTE A LOS RACISTAS. ASÍ ES, SE LO MERECE. ¿Esta ES TU CASA? CLARO, ESA ES MI CASA. ¿TÚ VIVE AHÍ? OK, PERFECTO. SEGUNDA IMAGEN. SEGUNDA IMAGEN. ESTA ES MI PORTÓN. Y PUES, COMO PUEDE OBSERVAR, DICE MUERTE A LOS RACISTAS, MALDITA CONFEDERACIÓN. Y ESO ES OFENSIVO PARA MÍ PORQUE YO PERTENEZCO A LA CONFEDERACIÓN. YO SOY PARTIDARIO DE SU FORMA DE PENTAR. A VER, ¿CÓMO PIENSA EN LA CONFEDERACIÓN? CUÉNTAME TÚ A MÍ. BUENO, TODOS CONOCEN LA BANDERA DE LA CONFEDERACIÓN. LO QUE YO VENGO, POR LO QUE ESO PARTIDARIO DE LA BANDERA, ES PORQUE ESTA ES LA BANDERA QUE YO VALORO, QUE RESPETO, PORQUE SIGNIFICA NACIONALISMO, SÍ. SIGNIFICA TRABAJAR POR LA NACIÓN, PORQUE ESTADOS UNIDOS HA ESTADO TRABAJANDO DÉCADAS Y DÉCADAS Y DÉCADAS POR INTERESES AJENOS, TAL VEZ DE CIERTA FORMA, POR AYUDAR A LA PERSONA QUE LO NECESITA, POR ASÍ DECIRLO DE ALGUNA FORMA, Y NUNCA HA PUESTO AtenCÍN REALMENTE EN LOS QUE LA MERECEMOS, LA AYUDA, QUE SOMOS LOS CIUDADANOS AMERICANOS LOS QUE SOMOS LOS DUEÑOS DE ESTA TIERRA, POR ASÍ DECIRLO. SÍ. PERDÓN. NO SE PREOCUPE. ES TAMBIÉN MI DERECHO BAJO LA PRIMERA EMIENDA DE REÍDME DE LAS COSAS QUE ME PARECEN BIEN. NO, CLARO, Y ES SU OPINIÓN Y YO LA RESPETO ASÍ COMO EXIJO QUE SE RESPETE LA MÍA. NO, NO, YO LA RESPETO. LO UNIDO QUE PARA RESPETAR HAY QUE TENER UNA BASE. O SEA, EL RESPETO NO ES ALGO QUE SIMPLEMENTE SE DA PORQUE UNO LO EXIGE CON PALABRAS. UNO TIENE QUE TENER UNA BASE EN QUE APOYARSE LÓGICA. ENTONCES, LO QUE TÚ ACABAS DE DECIR ME PARECE TANTONTO, PORQUE LOS DUEÑOS DE ESTA TIERRA SON LOS INDIGENAS AMERICANOS, LOS CHEROQUIS, LOS SIUD, ESOS SON LOS DUEÑOS A QUIEN QUE NOSOTROS DESPOJAMOS DE SU TIERRA Y ENTONCES AHORA NOS LLENAMOS LA BOCA PARA HABER UNA CANTIDAD DE SANDECES. Y ENTONCES, ESA BANDERA TUYA, LES FALTA UN CHORRO DE ESTRELLAS. PORQUE AQUÍ HAY 50 ESTADOS EN ESTE MOMENTO. ENTONCES, LES FALTA EL RESTO DE LOS ESTADOS. ¿Y QUÉ PASA CON ELLOS? LOS PIONEROS, LOS QUE FUERON AL OESTE A CONQUISTAR, LOS QUE FORJARON MÁS GRANDES. ENTONCES, TÚ IGNORAS UN CHORRO DE HECHOS PARA BASARTE EN TUS CREENCIAS Y ESO A MÍ PUES ME DA RISA. ¿POR QUÉ LO DEMANDAS POR 10.000 DOS POR LOS DAÑOS QUE TE HIZO? PERFECTO. SÍ, LO QUE PASA ES QUE ESTE SEÑOR ESTÁ SEGURO DE QUE... BUENO, DEVIDO A CIERTOS SUCESOS QUE HAN TRANSCURRIDO, O SEA, SON CIERTAS FRICCIONES QUE HEMOS TENIDO YA ANTERIORMENTE, LO QUE PASA ES QUE MI HERMANA Y SU PAREJA HICIERON UNA ESTUPIDIDAD MUY GRANDE HACE COMO 3 MESES Y PUES COMITIERON LA ESTUPIDIDAD MUY GRANDE DE SU VIDA. ¿QUÉ HICIERON? LO QUE PASA ES QUE ELLOS TOMARON MI TRUCA, QUE PUES AQUÍ PUEDE VER EN LAS IMAGENES, Y ESTABAN HONDEANDO LAS BANDERAS DE LA CONFEDERACIÓN Y SE DIRIGIERON AL BARRIO DONDE VIVE ESTE INDIVIDUO Y PUES COINCIDIÓ QUE ESTABA EL EN LA FIESTA EN LA QUE LLEGARON, SE APROXIMARON Y EMPEZARON A GRITARLES COSAS RACISTAS, CLARO. ES QUE ES MUY DIFERENTE RESPETAR UNA BANDERA COMO ES ESTA, UNA BANDERA TAN HERMOSA QUE YO VALORO A LLEGAR AL FANATISMO, DOCTORA, ¿SI? PORQUE ES MUY DIFERENTE DE LO QUE YO HAGO QUE ES NOMÁS RESPETAR Y PUES OSEA, YA ELLOS LLEGABAN AL FANATISMO MI HERMANA PUES COMETIÓ UN ERROR MUY GRAVE POR LO CUAL FUE JUZGADO Y YA ESTÁ EN LA QUE PUES DE HECHO LA MANDARON PRESA 7 AÑOS. PERO ¿QUÉ FUE LO QUE HICIERON? LLEGARON A LA FIESTA, SEÑOR NO HABLE PARA YO PODER ENTENDER, POR FAVOR, POR FAVOR. GRACIAS. LO QUE PASA ES QUE LLEGARON ELLOS A LA FIESTA EN LA QUE ESTABAN ELLOS CON MÚSICA MEXICANA, CON ESE TIPO DE COSAS QUE NORMALMENTE ACOSTUMBRAN LOS MEXICANITOS, ¿NO? ¿Y TÚ QUÉ IRES? ¿CUÁL ES TU DESCENDENCIA? YO SOY CIUDADANO AMERICANO. PERO ¿TU DESCENDENCIA? TAL VEZ EN ALGUNA DE MIS GENERACIONES ANTERIORES TAL VEZ ERAN MEXICANOS, PERO... ¿TUS PADRES DONDE NACIERON? MIS PADRES AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS TAMBÉN SON CIUDADANOS AMERICANOS. ¿Y TUS ABUELOS DONDE NACIERON? ELLOS SÍ NACIERON EN MÉXICO, DE HECHO. PERO BUENO, YO FUI CRECIDO CIUDADANO AMERICANO, YO SOY. OK. ¿QUÉ PASO ENTONCES? A VER. LO QUE PASA ES QUE LLEGARON ESTOS A LA FIESTA Y EMPEZARON A GRITARLES COSAS RACISTAS, POR LO CUAL YO CREO QUE SE OFENDIERON, TAL VEZ DE CIRTA FORMA, Y EMPEZARON ELLOS A RESPONDER. NO SE QUEDARON TRANQUILOS, ELLOS AGREDIERON A MI HERMANA Y AL GRUPO DE PERSONAS QUE SE DIRIGÍAN A ESTE VEHÍCULO, Y LES AVENTARON PIEDRAS, A LO QUE MI HERMANA Y SU GRUPO REACCIONARON DE UNA FORMA NO MUY CORRECTA, TAL VEZ POR DECIRLO ASÍ. QUE LES DISPARARON CON PISTOLAS. NO, NO HUBO DISPAROS, O SEA, SACARON ARMAS, TAL VEZ PARA ASUSTARLOS, QUIÉN SABE, DIOS SABRA PORQUE HABRAN CAÍDO EN ESO, PERO FUE LO QUE ELLOS HICIERON, Y PUES HUBO UN JUICIO MUY GRANDE, YO SALÍ LIBRADO PORQUE A PESAR DE QUE ERA MI TRÓQUE Y MI AUTOMÓVIL, PUES YO NO ESTABA EN ESE MOMENTO EN EL VEHÍCULO, POR ASÍ DECIRLO. CLARO, PORQUE ESTO ES COMO UN HATE CRIME, ES COMO UN CRIMEN DE ODIO, BÁSICAMENTE. CLARO, PUES HUBO UN JUZGADO SI ELLOS YA SON CULPABLES, PUES ES MUY INDEPENDIENTE A LO QUE PASA CON ÉL Y CONMIGO, PORQUE ÉL ESTÁ SEGURO QUE DESPUÉS DE ESO, POR ESA RAZÓN YO DESPIDO A SU MUJER Y PUES, SEGÚN ÉL, LA MANDÉ A DEPORTAR. PUES SÉ. PERO YO NO HICÉ TAL COSA. OK, DIME ALGO, ¿POR QUÉ DESPIDES A LA ESPOSA DE ÉL? YO DESPIDO A LA ESPOSA DE ÉL PORQUE DESPUÉS ME PONGO A MASTIGAR, HACER PAPELEO Y ME DI CUENTA DE QUE LA ESPOSA ME ESTABA TRABAJANDO CON UN NÚMERO DE SEGURO FALSO. Y, PUES, DESDE ENTONCES ÉL ME HA ESTABA PERSIGUIENDO Y CAUSÁNDOME TODOS ESTOS DAÑOS QUE YA LE COMENTÉ. Y, PUES, YO QUIERO 10 MIL DÓLARES POR DAÑOS Y PREJUICIOS Y UNA ORDEN DE EXICIÓN PARA QUE YA ME DEJE EN PAS. OK, PERFECTO. EH, ¿Usted LE ROMPIÓ EL AUTO A ESTE SEÑOR? SÍ, DOTORA. SÍ, DOTORA. PARA MÍ YO ESTABES DEFENDIENDO A MI FAMILIA, DEFENDIENDO A MIS HIJOS, NUESTRA GENTE QUE ESTAMOS AHÍ PASÁNDOLO BIEN Y SIEMPRE LE ESTÁN ATACANDO. AÉL LE FALTA UNA GRAN PARTE DE LA HISTORIA. OK, AHORA VAMOS A HACER ESO. VOY A HACER UN RECESO Y A LA VUELTA, ENTONCES ME EXPLICAS CUÁL ES LA GRAN PARTE DE LA HISTORIA QUE FALTA Y CUALQUIER RECLAMO QUE TÚ QUIERAS HACER, ¿OK? ESTÁ BIEN. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTE. PASO CERRADO. JÁVIER DEMANDA A ENRIQUE QUE ES LA PAREJA DE UNA EXEMPLEADA DE ELLE Y LE EXIGEN LA SUMA DE 10.000 DÓLARES POR VANDALISMO A SU PROPIEDAD Y UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PARA QUE NO SE LE ACERQUE MÁS. OK, RESPONDE, POR FAVOR, ENRIQUE. GRACIAS, DOCTORA. YO NO LE PIENSO PAGAR NINGÚN CENTAVO. PERO TODO EL AÑO QUE LE HICISTE A MIS COSAS, ¿QUÉ? FÍTAMI LO QUE PASÓ EN LA FIESTA QUE YO QUIERO SABER. PASÁBAMOS PASÁNDOLO BIEN, UNA FIESTA, LOS NIÑOS EN LA BRINCA BRINCA, CARNE ASADA, ESTAMOS TOMANDO, ESTAMOS ESCUCHANDO MÚSICA, BAILANDO, CANTANDO, PASÁNDOLO UN DÍA MUY SUAVE, BIEN TRANQUILO, BIEN BONITO. LUEGO LLEGA ESTA TROCA, CON LA BANDERA, SU HERMANA Y SU RED NECK ESBOZO ESTÁN MANEGANDO Y HAY COMO 5, 7 PERSONAS EN LA CAMA DE LA TROCA, DICIENDOLES DE COSAS OFENSIVAS, MOJADOS, REGRÉSATE A MÉXICO, REGRÉSATE A DONDE VIENES, VETE A CONSTRAIR LA MURA, COSAS ASÍ HORRIBLES. POS CLARO QUE NOSOTROS VAMOS A DEFENDER, QUÉ TUPO DE HOMBRE NO VA A DEFENDER SU FAMILIA Y SUS HIJOS, ¿verdad? LES PONEMOS A HACIR COSAS, INVENTAR COSAS, LES ESTAMOS DEFENDENDO. LUEGO SACAN ARMAS, ESCUCHA DOCTORA, NO NOMÁS SACAN ARMAS, LES PUNTAN A NOSOTROS. HAY NIÑOS AHÍ, PUNTAN A LOS NIÑOS Y DIJO, ORA NIÑO, ORA, PORQUE ESTA NOCHE VAMOS A DEPORTAR A SUS PAPÁS. A UN NIÑO TRAMADO POR CULPA DE ESTOS RACISTAS. Y TÚ ERES DOGUMENTADO. SÍ, YO SOY NACIDO EN ESTADOS UNIDOS, YO TENGO RAÍCES MÉXICANOS. ¿Y POR QUÉ TU ESPOSA NO TENÍA DOCUMENTOS? PUES, HA ESTADO DEPORTADO DOS VECES ANTES Y NO PUDE TOMAR LOS PASOS PARA PODER CASARNOS. ASÍ SE ARREGLAN BIEN FÁCIL, DOCTORA. PUES, HAMOS TRATADO, PERO NO SE PUEDE. ¿POR QUÉ TÚ DICES QUE ÉL FUE EL QUE CAUSÓ QUE LA DEPORTARAN A ELLA? SE DIO CUENTA QUE NO TENÍA, YA LA TENÍA EMPLEADO. LA HIZO PARA VENGARSE. NO DICE NADA POR VENGARSE, YO NO LA DEPORTÉ. ¿DÓNDE VIVEN USTEDES? ¿EN QUÉ ESTADO? EN TEXAS. VIVEMOS A MARIO, TEXAS. ES UNA CIUDAD SANTABRIA. EN TEXAS. ES UNA CIUDAD SANTABRIA. ES UNA CIUDAD SANTABRIA. SI. Y NO LLEGA LA MIGRA. LA ÚNICA RAZÓN QUE VA A LLEGAR LA MIGRA ES SI ALGUIEN LE REPORTA. ESPECÍFICAMENTE LA GIANA. SI. ESO LE HIZO... TUVO QUE HABER SIDO. ¿QUÉN MÁS PUEDO HABER SIDO? SI LE HIZO PARA VENGARSE. PORQUE ES UN RACISTAS. LOS CAGEMOS MAL. LA MÚSICA NO LE GUSTÓ, NO LE GUSTÓ LA COMIDA, NO SÉ. NO, NO, NO. ESTÁN TOMANDO ACCIÓN CADA UNO AHORA. LA GENTE ESTÁN TOMANDO. Y TRISTEMENTE, VUELVO A DECIR, LATINO CONTRA LATINO. ESTAMOS TOMANDO... HAY GENTE QUE ESTÁ TOMANDO ACCIÓN PARA HACER LA MALDAD. GENTE QUE NO TIENE POR QUÉ METERSE, QUE NO SON MIGRAS, NO ESTÁN EN ICE Y ES DETESTABLE. ¿USTED TIENE TESTIGO? SI, TENGO TESTIGO. VAMOS A PASAR AL TESTIGO DEL DEMANDADO, POR FAVOR. A VECES DIGO, PERO ¿POR QUÉ PASA ESTO? Y ES MUY PENOSO, ES MUY PENOSO, MUY TRISTE. SU NOMBRE, POR FAVOR. SANDRA. SANDRA, ESTÁN AQUÍ APOYANDO A ENRIQUE. SÍ. ÉL ES VECINO MÍO. YO TENGO UNA HIJA QUE ELLA ES CIUDADANA AMERICANA Y SE CASÓ CON UN ILEGAL. ENTONCES, CUANDO ELLOS FUERON A LA CITA, LE TOCÓ UNO OFICIAL QUE ES DE ESA CONFEDERACIÓN. Y... RACISTA. RACISTA, DEL PLANO RACISTA. Y LE NEGÓ SUS PAPELES. LO DEPORTARON PARA MÉXICO. EL CHICO, ¿TENÍA RÉCORD GRIMINAL, TENÍA ALGO? NADA. NADA. ÉL YA TENÍA 15 AÑOS Y SU RÉCORD. LIMPIO. PERO TAL VEZ ERA DONDE TENÍA QUE ESTAR. ENTONCES QUE FUE POR GUSTO ASÍ. SÍ. PERO ESTÁN APELANDO USTEDES. PUES, NO SE PUEDE HACER NADA PORQUE YA EL OFICIAL YA LO DEPORTÓ. NO MÁS PORQUE ÉL QUISO. NO MÁS ESO, LE CASTIGÓ POR 10 AÑOS. ENTONCES LO CASTIGARON Y LO SACARON POR CUÁNTOS AÑOS. POR 10 AÑOS. TIENE QUE ESPERAR 10 AÑOS ANTES DE INGRESAR DE NUEGO. TIENE QUE ESPERAR 10 AÑOS PARA PODER LA APLICACIÓN OTRA VEZ. PERFECTO. VOY A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. ¿TÚ TIENES TESTIGO TAMBIÉN? YO TENGO TESTIGO. OK. A LA VUELTA RECIBIMOS EL PRÓXIMO TESTIGO. SI SE ACABAN DE UNIR A CASO CERRADO LOS HECHOS DE ESTE CASO SON CASI IRRELEVANTES. CREO QUE LOS PUEDO EXPLICAR EXPLICANDO SIMPLEMENTE UN POCO DEL AMBIENTE Y DE LA ATMÓSFERA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN ESTADOS UNIDOS DESDE ESTA NUEVA ADMINISTRACIÓN. ES UN AMBIENTE DIVISORIO, DISCRIMINATORIO, RACISTA, AGGRESIVO, INTOLERANTE. DESCENDIENTE DE MEXICANO, CIUDADANO AMERICANO, UNIDO A LA CONFEDERACIÓN, RETOMA O TIENE PROBLEMAS CON LA ESPOSA DE ESTE SEÑOR QUE ERA EMPLEADA DE ÉL, PORQUE LA DESPIDE, Y NO SOLAMENTE LA DESPIDE, SINO LLAMA A LA MIGRACIÓN Y DEPORTA. DOCTORA, DISCÚLTIME, PERO YO NO LA MANDÉ DEPORTAR, ES LO QUE VENGO A ACLARAR AQUÍ. LOS NIÑOS LLORANDO, MIS SIPOSA LLORANDO Y TODAS LLORANDO. BUENO, YO NO TENGO EVIDENCIA QUE TÚ LO HICISTE, PERO LA PROBABILIDAD QUE LO HICISTE ES ALTA, PORQUE ELLOS VIVEN EN UNA CIUDAD SANTUARIO QUE SI TÚ REALMENTE NADIE LLAMA ESPECÍFICAMENTE, ALLÍ NO VA A HABER UNA BÚSQUEDA. O SEA QUE, RES IBSA LOQUITUR, SI ALGO INDICA QUE FUE ASÍ Y NO HAY OTRA EXPLICACIÓN, ES UN CONCEPTO LEGAL, ES ASÍ. SÍ, DOCTORA, PERO ES MUY INDEPENDIENTEMENTE DE QUE YO COMPARTA LOS IDEARES CON NUESTRO NUEVO PRESIDENTE QUE AL FIN LLEGÓ CON LOS PANTALONES DE QUE SE CUMPLAN LAS LEYES, COMO TIENE QUE SER, QUE LLEVABAN MUCHO TIEMPO, MUCHO, MUCHO TIEMPO. YO TE VOY A... DE, DE, DE. ESE SPEECH POLÍTICO HABLO EN UN RALLY DE ÉL, QUE ES EL ÚNICO PRESIDENTE QUE TIENE QUE TENER RALLY PARA ACORDARSE DE LA GENTE LO QUIERE, PORQUE YA DESPUÉ QUE ERES PRESIDENTE, PARA QUE TIENE QUE TENER TANTO RALLY PRESIDENCIAL, ESO ES COSA DE CAMPAÑA, ÉCHALES ESA DESCANGA A ÉL, TÚ ESPERATE QUE PASEN UNOS MESECITOS MÁS QUE TE VAS A ARREPENTIR. MIRA, AL FINAL, ESTE SEÑOR LE DESBARATÓ EL CAMIÓN A ÉSTE, LE ESCRIBIÓ COSAS DE VANDALISMO, PUERCO, RACISTA, QUÉ SÉ YO, Y ÉSTE LE PIDE 10.000 DÓLARES A ÉSTE POR EL VANDALISMO A SU PROPIEDAD. AHORA ÉSTE TAMBIÉN LO CONTRADEMANDA A ÉSTE POR 25.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS QUE ÉSTE LE OCASIONÓ. PASEMOS AL TESTIGO DE EL DEMANDANTE. PANTALONES BIEN PUESTOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. TU NOMBRE. PATRICIA. PATRICIA ESTÁS AQUÍ APOYANDO A EL DEMANDANTE. ASÍ ES. OK. YO SOY PATRICIA, SOY EMPLEADA DE JAVIER. ÉSTE SOLAMENTE QUIERO DECIR QUE YO FUI LA QUIEN AYUDÓ A CONSEGUIR AL TRABAJO A LA ESPOSA DE ENRIQUE Y TAMBIÉN QUIERO DECIR QUE NUNCA COMO MEXICANA NUNCA HE TENIDO PROBLEMAS CON JAVIER Y TAMBIÉN HAY MUCHOS MEXICANOS QUE TRABAJAMOS CON JAVIER PERO NUNCA HA TENIDO PROBLEMAS. CON PAPELES. SEGURO LE PAGAS TU BODA. Y TAMBIÉN NUNCA HE SABIDO DE NINGUNA DEPORTACIÓN DE PARTE DEÉL. ¿NO HA SABIDO DE NINGUNA QUÉ? DEPORTACIÓN DE PARTE DE JAVIER. ¿TÚ TÍNES... TÚ SABÍAS QUE LA ESPOSA DE ÉL NO TENÍA DOCUMENTOS? NO SABÍA YO. NO SABÍAS. NO SABÍAS. AUNQUE LA RECOMENDASTE. SÍ. CLARO. O SEA QUE LA CONOCÍA DE PASADA, ASÍ, ¿NO? SÍ, SÍ. SUPERFICIALMENTE, ¿NO MUCHO? SÍ, SUPERFICIALMENTE. Y TÚ SI ERES DOCUMENTADA. SÍ, YO SOY DOCUMENTADA Y TAMBIÉN DE MUCHOS DE LOS EMPLEADOS DE ÉL. ¿QUÉ TÚ SEPAS TODO EL MUNDO QUE TRABAJA CON ÉL ESTÁ DOCUMENTADO? ¿TODOS TIENEN PAPELES, DEPORTACIÓN? SÍ, SÍ, PORQUE YO SÉ QUE ÉL ES UNA PERSONA RECTA. MENOS LA ESPOSA DE ÉL. BUENO, ES QUE NO SABÍAMOS QUE ELLA NO TENÍA SEGURO SOCIAL. OK, QUÉ COINCIDENCIA TODO ESTO. OK, ¿TÚ TIENES MÁS TESTIGO? YO TENGO OTRO TESTIGO, DOCTORA. PASEMOS AL PRÓXIMO TESTIGO DE JAVIER. Y DILE AL DOCTOR LEAL QUE VAYA PASANDO. AHORA SÍ VA A VER LO QUE PASA. ES COSA DE PASADO, NO EMPORTA LO QUE ELLA DICE. ¿CÓMO TE LLAMAS? MI NOMBRE ES ELVIRA. OK, ¿Y TÚ, CÓMO CONOCES A ESTAS PERSONAS? ANTES QUE TODO, YO QUIERO DECIRLE QUE LO QUE YO LE VOY A DECIR EN ESTE MOMENTO A MÍ ME DA MUCHA PENA. TEN CUIDADO DE LO QUE DICES. YO ME SIENTO MUY INDIGNADA CON LO QUE YO LE VOY A DECIR. CÁLLATE. OK, ENRIQUE, POR FAVOR, CÁLLATE. YO ME SIENTO MUY INDIGNADA DE LO QUE YO LE VOY A DECIR, PERO YO CONOZCO A ESTE INDIVIDUO PORQUE YO FUI AMANTE DE ENRIQUE DURANTE UN AÑO. OK. ENTONCES, YO ESTOY CON MUCHO MIEDO, DOCTORA, PORQUE USTED SABE QUIEN DEPORTÓ A VICTORIA. TE ENCUEDO CON LO QUE DICES, CÁDESE. CÁDESE, CÁDESE, POR FAVOR. ESTE DESGRACIADO. ENTRE ELLOS MISMOS SE DEPORTA. EL MISMO. EL MISMO. Y ME QUIERA LA CULPA A MÍ, TOMA ACCIONES CONTRA. ENTONCES, YO TENGO MUCHO MIEDO. ¿POR QUÉ EL LA HIZO? PARA SALIR DE LA ESPOSA. SÍ. Y QUEDARSE CONTIO. ENTONCES, EL QUERÍA, EL ME LO CONFESÓ UNA NOCHE, EL QUERÍA QUE YO ME QUEDARA CON SUS TRES HIJOS. YO NO TENGO DOCUMENTOS LEGALES EN ESTE PAÍS Y YO TENGO MUCHO MIEDO DE QUE EL ME HAGA LO MISMO QUE LE HIZO A SU ESPOSA. PORQUE SI EL FUE CAPAZ DE HACERSELO A LA PROPIA MADRE DE SUS HIJOS, EL LO PUEDE HACER CONMIGO. ¿TÚ DE DÓNDE ERES? DE NICARAGUA. AH, DE NICARAGUA. SÍ. ENTRE ELLOS MISMOS SE DEPORTAN, DOCTORA. ¿Y ÉL QUIERE ECHARME A MÍ LA CULPA? ¿SEGÚN ÉL ME EMPEZÓ A ATACAR DE CIETA FORMA? ES QUE EL SER HUMANO ES TAN PORQUERÍA ALGUNAS VECES QUE POR COSAS HASTA PRIVADAS SE HACEN UN DAÑO TAN BÁRBARO. MIRA, ESTE, PARA SALIR DE LA MUJER Y QUEDARSE CON LA AMANTE, DEPORTÓ A LA MUJER LA MADRE DE SUS HIJOS. Y VIENE AQUÍ CON LA CAROTA A HABLAR TODA ESTA PORQUERÍA. CASI SE MERECEN TODA LA DESGRACIA QUE ESTÁN VIVIENDO. QUÉ TRISTE, ¿NO? SÍ. QUÉ HORROR. Y A PESAR DE TODO, AÚN HACITO MÁ ACCIONES EN MI CONTRA, DOCTORA. ¿Y ME QUIERE ECHAR LA CULPA A MÍ? COMO SI EL SER HUMANO FUERA DESECHABLE. OYE, NO ES QUE TÚ SEAS EL SANTO. NO TE AHORA NO TE ESTÉS GLORIFICANDO, PORQUE TÚ NO EES NINGÚN SANTO. PUEDE SER QUE NO ESE SANTO, DOCTORA. PERO LO QUE YO VENGO REPRESENTANDO ES MUY DISTINTO A LO QUE MI HERMANA LLEÓ A SER EN SU MOMENTO. Y YO, COMO LE DIGO, YA SE VIÓ, LA VERDAD. YO NO FUI EL QUE LA DEPORTÓ. OK. YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE ESTE SEÑOR SE ALEJE DE MÍ Y QUE ME DE MÍ 10.000 DÓLARES. DOCTORA, SE ME OCURRE. A ver. CREO QUE USTED SE PRESENTÓ ANTES DE ÉL EN ALGÚN MOMENTO DETERMINADO. EL JUEZ MILTON HIRSH. HAY UN CASO RECIENTE QUE ÉL DECIDE QUE USÓ UNAS PALABRAS MUY SABIAS. ESE CASO SE LLAMA LA CROY VERSUS JUNIOR. Y TIENE QUE VER CON ESTE TEMA DE LA CIUDAD DE SANTUARIO. Y BÁSICAMENTE ÉL CONSIDERA QUE OBLIGAR A LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES LOCALES A APLICAR LAS LEYES DE INMIGRACIÓN FEDERALES ES UNA VIOLACIÓN DE LA DÉCIMA HEMIENDA. CLARO, QUE PERMITE QUE LOS ESTADES TENGAN SU AUTONOMÍA. EXACTAMENTE. EXACTO. Y ENTONCES QUE NO ES CONSTITUCIONAL DE QUE SE LE EXIJA A UNA ENTIDAD ESTATAL O LOCAL APLICAR O DETENER A ALGUIEN PARA UN PROPOSITO FEDERAL Y MIGRATORIO QUE ESO LE CORRESPONDE AL GOBIERNO FEDERAL. Y EN LA DICISIÓN ÉL ESCRIBE LAS SIGUIENTES PALABRAS. MIAMI NO ES Y NUNCA HA SIDO UNA CIUDAD SANTUARIO. SIN EMBARGO AMÉRICA ES Y SIEMPRE SERÁ UN PAÍS SANTUARIO. SANTUARIO. QUÉ BUENO ES. Y SÍ. LA VERDAD ME LLAMÓ MUCHÍSIMO LA ATENCIÓN Y ES UNA DICISIÓN MUY SABIA. DICHO SEA DE PASO SE AMPARA MUCHO EN EL JUEZ DE LA CORTE SUPREMA EN PAZ DESCANSE ES CALÍA. QUIEN DETERMINÓ PORQUE RESPETABA MUCHO LA DIFERENCIA DE PODERES ENTRE A NIVEL FEDERAL Y A NIVEL ESTATAL. Y ENTONCES SE ESTÁ OFUSCANDO TODO ESTO Y ESTA CONFUSIÓN A NIVEL GUBERNAMENTAL ESTÁ PASANDO AL PÚBLICO Y ESTÁ MOVIENDO ESCENAS COMO ESTAS. YO LE VOY A DECIR ALGO. YO COMPRENDO QUE EL TEMA DE MIGRACIÓN ES ALGO QUE TENEMOS QUE TOCAR. TENEMOS QUE BUSCAR UNA REFORMA, TENEMOS QUE IMPLEMENTAR ALGUNAS LEYES QUE SEAN UNIFORMES, QUE SEPAMOS CUÁLES SON PARA SABER A QUÉ ACOGERNOS, A QUÉ ACATARNOS, QUÉ HACER. A MÍ LO QUE ME MOLESTA DE TODO ESTO ES EL AMBIENTE EN QUE SE ESTÁ HACIENDO. PARA HACERLO ESTAMOS INSULTÁNDONOS, O SEA, HACIENDONOS DAÑO POR GUSTO. Y ESA PARTE ES LA QUE YO CREO QUE ES TOTALMENTE INNECESARIA. Y CREANDO TODA ESTA RABIA Y ESTA ODIO QUE AL FINAL LO QUE NOS VA A TRAER ES DAÑO Y MÁS DAÑO. TE CONCERO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD. 10.000 DÓLARES EN 30 DÍAS Y ORDEN DE ALEJAMIENTO. NO TE ACERQUES MÁS, LLÁMALE A LA POLICÍA LA PRÓXIMA VEZ. GRACIAS. HE DICHO CASO PECADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚJESELO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. NOS VEMOS EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS.